Los que ya tuvieron la oportunidad de gobernar, los que ya tuvieron la oportunidad de desempeñar un cargo público en materia de seguridad y justicia, pues deberían de dar gracias a Dios que no están presos y permitir que el presidente Bukele y su gabinete de seguridad continúen avanzando. Pero esta chiquifracción del FMLN es tan pequeña y todavía están divididos, votan dos y dos, pero para el régimen de excepción, para oponerse a que el pueblo salvadoreño tenga un mejor destino en temas de seguridad, votan en contra. Es más, Arena, Luis, en la primera votación, estuvo a favor del régimen de excepción. De ahí ya no aprobó, porque dijo que ya los homicidios ya habían desaparecido. Entonces, Arena tiene un grave problema porque tiene asesores fracasados en temas de seguridad y en temas de análisis político. Entonces, hace unos días se publicaba la lista de asesores y de las planillas de los partidos en la Asamblea Legislativa y ya se sabía quiénes eran, pero ahora ya no lo pueden negar. Quiénes están ahí, algunos exdiputados, se les ha denominado cementerio de elefantes, que, bueno, hay mucha historia, ¿verdad?, que casi llorando pidieron quedarse porque tenían serias deudas y la pensión no les alcanza. Ahí hay gente que está en la Asamblea Legislativa que están pensionados con 1.500 a 3.000 dólares y están recibiendo un doble sueldo, quitándole la oportunidad a otra persona que está sin empleo, probablemente. Y lo peor, que no manejan datos, no manejan cifras, no tienen análisis y le dan unas hojas de papel o un buen speech a los diputados de Arena para que cometan graves errores en los medios de comunicación. Fíjate que es muy interesante lo que mencionaste.